Los incorregibles, los operativos de allanamiento se han realizado en otras regiones del país. El Ministerio Público y la Contraloría llegaron esta mañana hasta la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, en la región Ayacucho, como parte de una investigación a la mencionada organización criminal, quienes habrían apropiado de forma ilícita de fondos públicos. Este allanamiento se realiza en simultáneo en la sede de 11 entidades públicas, entre ellos gobiernos regionales y también municipalidades. Gracias por ver el video.